Con un verso del Mario Pino, che, que había aprendido en su tiempo, del Mario Pino, que bueno, como todos sabemos, un gran recitador, un gran animador de nuestras cosas camperas. Este verso decía así, en aquellos tiempos me salía medio trabao, y decía, dicen que los gauchos de antes, los hijos de nuestra pampa, donde dio la lula estampa que hoy canta mi consonante, los ganchos ignorantes por ser de origen rural, y vivían como tal alejados del saber, porque no sabían leer o escribir una vocal. Nosotros, nosotros nos hemos criado sin más escuelas que el padre, ni más letras que la madre, ni más cunas que el recado, pero nos han enseñado hasta hacernos comprender, que es muy humano deber respetar a la gente, y obedecer dignamente a la que nos diera al ser. Nunca el gaucho analfabeto trató a sus padres de che, siempre lo trató de usted con sacrosanto respeto. Ese culto, ese concepto del respeto paternal, es como un credo moral por la raza transmitido, valorado y comprendido en nuestra gente rural. El más oscuro paisano, de los guasos del lugar, nunca se atrevió a pitar en presencia de un anciano. Hoy en el concierto humano se ven impunemente fumar ante las canas del padre, del abuelo, de la madre, o en la mesa de un hogar. Ayer un gaucho ignorante, en el rancho o en el llano, con el sombrero en la mano saludaba un semejante. Hoy, un mocito estudiante que aspira a ser un letrao, se cruza por nuestros lados, sin mirarnos a la cara, lo mismo que si corteara los botes un alambrado. Si la educación presente, admite achicar a un viejo padre que le da un consejo a un mocito adolescente. Si cabe ese desobediente dentro de la educación y hacerse una revolución, en el mayor de los casos no, no los cambios por los guasos de mi criolla y vieja tradición. Aplaudan a ese campeón que ha salido a prosperar, él no supo enseñar de cultura y de valores, crecer como unos señores, por él aprendí a cantar. Yo me acuerdo cuando niño, en este club de avería, junto a mis padres subía a defender mi origen y cantarles para la Virgen en una fiesta que había. De ahí surgió este viaje a recorrer los caminos, gracias a mi pueblo perestino, noble, sencillo, sincero, recorriendo los senderos, con este canto argentino. Desde muy chico yo tuve mis sueños como tantos chicos, pulsar la guitarra y andar por las noches cerca en todo el oficio. Y en algunas piezas soñaba escenario, creía en mí mismo, no anhelaba mucho, tan solo un aplauso, casi merecido. Y así fui creciendo junto a mis padres pensando lo mismo, golpeando las puertas de otros que crecían llenos de egoísmo. Volví a los fogones de tibios aplausos rodeados de vino, que a la madrugada le había mi guitarra, casi sin destino. Me golpeé en las puertas, un día de una y un largo camino, me enseñó a que el hombre viejo de andar mucho, ha podado un hijo. Me tendió su mano, me sacó del pozo donde había caído, y habló con la voz que da la experiencia de año vivido. Me invitó a un sendero que al final de cuentas fue el definitivo, que vaya derecho, echivando piedra que fue en los hombres y el propio destino, y al fin de la huella llegó el escenario que yo había pedido. Y subimos juntos, yo y mi hermano, recibí un aplauso casi merecido, y de ahí más recurrir ciudades, pequeños para que poco conocidos, le canté a las madres, abuelas y padres, y al amor de un niño, de bombas, de agotas, rastris, sombreros, bien de campesinos, y al final de cuentas solo represento al gaucho argentino. Y aquí estoy, señores, parado entre ustedes medio crecido, cumpliendo el anhelo que tenía de chico cuando era un niño, pulsar la guitarra, andar por las noches cerca al sol de oficio, y gracias a ustedes, y a un viejo maestro, mi sueño he cumplido. Ya por Montevideo, hombre muy bueno lo creo, pero bastante porfeado, andando así atravesado no le importaba la vida, y en una de esas salidas se le ocurrió cierto día, bandearlo al Santa Lucía con una flor de crecida. El río no daba paso, varias veces le advertí, pero hoy riéndose de mí sí yo sin hacerme caso, resintiendo su fracaso me formó una mala idea, y aunque en la dura tarea, entró Corbalán con fe, cuando el gatillo perdió pie en la costa se puso fea. Con un tirón en la boca, se echó su caballo encima, y si él despacio lo anima, el animal no se afoca. Y como a todos provoca su instinto la salvación, después de aquel chapuzón los dos juntos separados, bollaban como empujados en la misma dirección. El caballo resoplando, mojado hasta la cabeza, con un resto de guapesa ganó la oreja nadando. Corbalán casi boqueándose debatía inútilmente, y aunque en la dura corriente que se encontraba ese día, era un juguete con vida, que arrastraba la corriente. Dos veces vi que se hundió, en los negros remolinos, pero por punto, por tino, la dos veces retornó. Cuando frente a mí pasó en la corriente bravía, rogando a Dios le pedía que otra vuelta no se hundiera, cual hundirse la tercera, ya nada lo salvaría. En ese trance tan fiero, yo un tirón te desaté, y en un pestañal te armé como una luz de ligero. Montaba en mis seis noveros, caí con un justito el pecho, y me hizo una bulla el pecho cuando tu armada, me acuerdo, cayó bajo el brazo izquierdo y sobre el ombro derecho. Yo puse el arma en el tiro, lo demás lo hiciste vos, dándole gracias a Dios de que escaparon suspiros. Pa' después tomó otro giro lo que antes fue pesadilla, y en una escena se enfrilla un gaucho en el Tampa criolla, y entre la llapa y la rocha, cabresqueaba pa' la orilla. Por eso te quiero tanto, mi lindo brazo trenzado, y cuando me ha hecho inspirado, pulso esta lira y ese canto. En mi verso sea gigante porque es de verme con vida, y en esas horas tan lindas, me acaricio con afán. Me acuerdo que Colorado te está debiendo a la vida. Sabes de que soy tu esposa, y debo contarte una cosa mientras te sebo unos mates. No es pa' tener un debate, pero tendrás que ir pensando. Tu hijo se está criando, ya va pa' cumplir los trece, y me ha dicho que te parece, quiere arrancar jineteando. Me ha contado el viejo Zenón, lo que nuestro cachorro hizo, que le jineteó unos fetisos escondidos en el callejón. Dice que será buenón, tiene coraje en de vera, y como si esto poco fuera, en un rincón del potrero, le anduvo el ternero vero, el hijo de la lechera. No lo vayas a retar, son cosas de muchas chicas. Y de la escuela de Galopito, el niño está por llegar. Abre la puerta, y al entrar, no encuentra el viejo Zenón. A ver, a ver, decime Ramón, ¿qué anduviste traveseando? Que se encontró jineteando, le dijo a tu madre Zenón. Padre, padre, le pido perdón, no pensé que le molestaría. Es que encontré sus fotografías guardadas en el galpón. La de Jesús María Campeón, una de las fiestas del caballo. Y recorriendo esos playos de aquí a Calas Malvinas, como también de las clíneas, triunfó en el suelo uruguayo. Eso, eso fue por el pasado, dice el mismo Cabeza Gacha. Tu madre era muchacha, recién nos habíamos casado. Ya son tiempos, olvidado, hoy no sirvo más para nada. Pero es de cualquier pavada, y apenas si me descuido, de los huesos se siente el ruido si he hecho a pie una rodada. Y eso, y eso que tiene que ver, son cosas sin importancia. No me venga con castancia, cosa que no he de creer. El tiempo no ha de volver, pero le dije a mi madre, que lo acepte y lo recuadre. La decisión está tomada, montaré en las jineteadas, quiero ser como mi padre. Y para cuando llegue el domingo, que no me lleve a su impacha. De bota, rastra y bombacha voy a pelear a los pingos. Y no me sirve a gringos, usted me debe decir que algo tendrá que saber. Nunca se rinde los valles, si es hijo del tigre el muchacho, o héroe tiene que ser. Bueno, ahí para Kevin, que nos está filmando, para Luca, para todos los chicos de aquí del Club de Avería, que andan compartiendo por ahí un poco de fútbol, también con mis pichones. Gracias a la gente que nos ha tenido en cuenta por estar aquí, che. Para Milton, capaz que te recuerde algo esta letra, Milton. Y vamos a ver si la memoria no me falla. Y para mis pichones, por supuesto, esto que decía así. Si los compañeros me acompañan. Ustedes que saben tanto, con la viola en la mano, no como yo, que no pude aprender nada todavía. Dice, quisiera que mi gurí, el día que se haya criado, que siempre esté de mi lado, que no se aleje de mí. Que siempre diga que sí, si se trata de trabajo, que comience desde abajo con un hondo frenesí. Quisiera yo haberlo criado, sepa hacer trabajo rural. Encillar algún vaguado o arreglar un alambrado. Echar un pial de volcado de payanca de revés. Quisiera que admire usted lo que el padre le ha enseñado. Que sepa loquear un cuero. Que estaquear a los parejitos. Que sepa pegar un grito como todo hombre campero. Que sea noble, verdadero, en rancho llano, quebrada. Que sepa echar una parada sin rueda a tu parejero. Dame ese gusto, gurí. Pero que sea un gusto honrado. Yo te daría mi recaudo con orgullo para ti. Si tú me sales así, serás como tu papá. Y no has de existir jamás otro hombre más feliz. Muy bien. ¿Con qué verso vamos a seguir? Un verso para la madre. Mamá Gaucha. Bueno, ¿cómo no? Un verso que nos vio a crecer. Para todas las madres presentes, ven, mamá Gaucha. Ahí, para la señora que nos presentó. Para la mamá del comisionado. Para la gente que nos conoce. Que nos hicimos por acá nosotros. Criados aquí en Avería, en esta zona. Venimos de Villa Carolina, 433. Aquí, a la vueltita nomás, dijo. De la Marcia, la señora que nos presentó. Para todos, para todas las mamás presentes. Por allá está la abuela. Los hermanitos Mancilla. Las abuelas, pues tienen como cinco. Vamos, mamá Gaucha, ven. Abrí la puerta del rancho. Y ahí la encontré tirada. Ella que siempre dio todo sin pedir a una amiga acá. Fue madre de varios hijos, pero estaba abandonada. Y teniendo muchos nietos, ninguno la visitaba. Aunque sufría por dentro. Había sonrisas en su cara. Mirando para el camino, horas enteras pasaba. Como esperando que a alguno le alcanzara un vaso de agua. Maldito sea el destino. Que le tocó, pobre anciana. Ella que luchó tanto desde, desde su lejana infancia. Y sola compartía el rancho, con una soledad ingrata. Y el diablo tendrá a los hijos, de cerebro, poco y nada. Si pensaran un segundo en aquella mamá Gaucha. Que para criarlos a ellos temprano se levantaba. Y pegándonos silbidos, solía encerrar las vacas. Para hacerles desayuno con leche recién sacada. Hasta hace muy poco tiempo. Se la veía con la espada, cortando cardos chamicos con las manos escarchadas. La abandonó un pelitón, ropa ajena o de la casa. Si parece maldición que ninguno se acordara. De aquel ranchito destruido, donde vivía su mamá. Yo andaba por el camino, y me acerqué a saludarla. Por si precisaba algo, y hallé la puerta cerrada. Tuvo un mal presentimiento cuando debajo de la rama. Jugándome en Crespado, es como si me anunciaba. Ella estaba en el suelo, pidiendo que la ayudara. Había caído boca abajo, y en su mano una carta. Que le escribió a sus hijos pidiendo que no gastaran. Que tampoco pierdan tiempo ni siquiera para velarla. Ella había esperado tanto que vengan a visitarla. O que se acercara un nieto, para saber cómo estaba. De nada sirven los llantos. Ni comprar la mejor placa. Si nadie estuvo a su lado cuando ella los precisaba. Por eso es que a vos te digo, y la tenés, valorála. Ella que ha luchado tanto, no la dejes abandonada. En vida sirve un te quiero. Más que la tumba, mil likes. Gracias. Gracias, che, a todos. Ahí está mi amigo Juan Picrotti. Tantos amigos. Si empezamos a nombrar, no nos vamos a bajar más de aquí. Gracias, muchachos, por esa guitarra. Vos, Carlito, gracias por estar ahí. Siempre. La gente de Juríes, andamos todos. Andan todos por acá. El otro día yo estaba por allá por los Juríes, con los pequeños. No había nadie, che. Nadie. No, no. Hay un saludo, che. A la gente que nos ha tenido bien por allá por los Juríes el otro día. Che. ¿Ustedes tienen más versos o no? Si no, nos bajamos, eh. No, sí, tenemos cantidad. Yo le voy a cantar un poco al Palenque también. Porque aquí el Palenque se me parece que está yendo, che. Por ahí había que pegar una pisionada, ¿no? Palenque, al verte plantado como pechándolo al viento, te comparo en un monumento injustamente olvidado. Vos que sos de aquel pasado donde el tiempo fue estandarte, aunque hoy pretenda taparte un lluvial alto y chupido, no te hará sombra el olvido mientras yo pueda cantarte. En un tiempo muy distante por mil cosas superior, vos fuiste del domador sereno y mudo ayudante. Tu regia estampa garante firmeza, humildad y coraje. Al más campero paisaje representa con nobleza la corozal fortaleza excelencia del gauchaje. Más de un potro embravecido, con furor te dio un abrazo, un manotón, un pechazo, pero en nada tan vencido. Aguantaste resistido las tironeadas violentas y no caben en tu cuenta los truenos como cañones, las heladas, cerrazones y las terribles tormentas. Aunque el progreso te deje al irse de sobresalto, desde allá de lo más alto la cruz del sur te protege. El tiempo adversario oreje a mí también me sorraya, y al ir llegando a la raya, al final de mi partida quisiera darte mi vida para que no se me vaya. Bueno, ahora vamos a hacer un verso para todos los padres presentes. Bien ahí, bien, para todos los papás, aquí tenemos papá de sobra, che. Así que para todos los papás presentes, para todos los jinetes también, que son los que alegran la fiesta, por ahí andaba el Marcelito Tapia. Un jinete que enseguida seguramente va a estar montando para nosotros, para verlo gloriarse con el revén que hay allá arriba, ¿no? Franklin, por un momentito, acá estoy acá, está delante de ustedes, acá lo estamos escuchando. Y bueno, antes de empezar a hablar, voy a decir unas palabras, dijo Ñasto Pereira. Pero invito a los montadores y a los reservados que vayan trayendo, el equipo de trabajo, y seguimos escuchando algunos versitos más de ustedes, ¿no? Con ese mismo sentimiento y el respeto hacia los versos criollos. Walter Ceja, palo número uno, en la Tigra de Bruna, José Mancilla, palo número dos en el Cacique de Román, prepararse Javier Pereira en el Jirafales de Bruna y Rodríguez en la Gata de Román, las cuatro primeras montas, Vladimir Romero, después Oscar Ríos, Carlos Leighton, Amilcar Zabala, para el basto con el Cimera, todo el equipo de trabajo a empezar a carriar caballo a los palos, vamos a acomodar las hinchas, porque arrancamos el basto con el Cimera los días en el invierno, en esta temporada del año, aunque no entramos todavía, son un poquito más cortos, así que hay que aprovechar al poncho de los pobres. Y ahora sí, quiero seguir siendo oídos de ustedes, y quiero de que el público sepa entender que no es fácil estar arriba de un escenario, ¿no? Que no es fácil tener un micrófono, y que a veces piensan de que unos, entre comillas, es un payaso para que los otros se ríen y para que los otros se alegren. Pero yo admiro a estos juricitos porque en vez de andar jugando a la pelota por ahí, como otros chicos, agarraron el oficio del recitado. Y no es que lo aprendieron hoy a la mañana para subir al escenario, hay mucho tiempo de trabajo, yo tenía a mi madre que me enseñaba los recitados cuando yo era chico y mi viejo me los venía a tomar después con la guitarra, ¿no? Y saber de que desde chiquititos andaban abrazando el sueño de subir a un escenario como tantos otros, y más cuando somos de pueblos humildes, de pueblos perdidos. Porque para la capital, Santiago del Estero a veces ni cuenta, ¿no? Y dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. La gente del interior a veces nos cuesta muchísimo más poder llegar. Y yo me siento identificado con ellos porque también andaba con un palito de escoba, con un caballito de palo, jugando a la bolita, en los patios de tierra, en Santiago del Estero, a las escondidas. Pero también desde chico soñaba con subir a un escenario. Y tuve la posibilidad de tener un padre que me permitió y que era alguien conocido. Pero a los chicos que sueñan a veces sin tener un trampolín se les hace mucho más difícil. Por eso les pido al público que sinceramente, en forma de paga, porque por ahí la plata se gasta. Pero el recuerdo que les va a quedar en la memoria de estos guricitos que salen con las imágenes paisanas a llevar la palabra de nuestra idiosincrasia del suelo argentino que es el gaucho, no es para cualquiera. A muchos les avergüenza cuando andan vestidos de gaucho, se visten de paisano solamente para un domingo. Y a veces hasta en la primaria a mí se me reían mis compañeros porque llevaba de alpargatita o de bombachas gastadas. Hasta hoy en día ando en las grandes ciudades y me dicen che, ¿a dónde dejaste el caballo? En forma de burla. Esa gente no sabe que de esta forma vistieron mis abuelos. Que esta forma de paisano pertenece a este suelo argentino. Que los rockeros vinieron de afuera porque no son costumbre de nuestra patria argentina. Que la bachata también, aunque guste, vino de afuera. Pero el sentimiento de este suelo argentino se llama tradición y es el gaucho. Jovencito, de mi suelo, quiero hablarte cara a cara. No soy quien pa' aconsejarte, pero si me escuchas, si me escuchas, gracias. Si es que te llega el amor, cuidado con la novia blanca, la droga, claro. No soy quien pa' aconsejarte, porque sus besos son brujos y el corazón te arreota. Sonido norte. Tomate, tomate mejor un vino y escucha alguna guitarra. La juventud es la fuerza. Sol que ilumina el mañana. En voz del pueblo argentino deposita su esperanza. En el libro del país, escribamos otra página, porque defender lo nuestro es querer a nuestra patria. Si sabes de dónde vienes, bien sabrás pa' dónde marchas. Gente de avería, mi gente, yo quiero escuchar las palmas. Para estos dos pichoncitos que arriba del escenario se plantan, para hablar de las cosas nuestras, de las costumbres paisanas. Gracias, mi gente querida. Que sigan fuerte las palmas, porque en avería hoy está de fiesta, sin duda, todas las costumbres gauchas. Los quiero escuchar, pero fuerte el aplauso para los masillitas, para no dejen este sueño de subir a algún escenario con las pichas gauchas. Gracias, muchachos, por ese respeto. Yo sigo escuchándolos y esperamos que lo hagan por encima. Gracias a vos, amiguitos. Muchísimas gracias, de corazón, ¿eh? Como sea, en la plaza del abuelo, para todas las comisiones. Dale, vamos a ser delirados para todos. Viajando para Entre Ríos, estos ya son muchos años, me contaron una historia que jamás pude olvidar. Que da vueltas por mi mente, que me tiene preocupado, y ojalá que en estos versos, yo se los pueda contar. Me hablaron de un hombre bueno, un señor adinerado, empresario de alto rango y de mucha honestidad. Vivía en un country privado, en casa de varios pisos, y se acodeaba con gente de la alta sociedad. Tenía un hijo pequeño, que era de nombre Alfredito, una mujer linda y buena, muy coqueta y muy cordial. Vivía con él su padre, de cual era liderado, buen nombre, buen apellido y parte del capital. Toda la paz y armonía, un ejemplo de familia, que hasta los mismos vecinos los solían envidiar. Y en el parque de la casa se veía habitualmente al abuelo con el nieto de él, jugar y jugar. Pero el tiempo que no para, y que muestra a las personas, mostró que el hombre bueno cambió el modo de pensar. En la mesa de la casa comentaba diariamente que su padre, entrado en años, lo había empezado a molestar. Que está muy envejecido, que anda arrastrando los pies. A la hora de sentarse, elige el mejor sillón. Hay que cocinar la parte, preparar de los remedios, y para cuando llegue a gente, quiere llamar la atención. Hay que llevarlo al asilo, estará bien atendido. La gente que ahí trabaja tiene mucha seriedad. Y Alfredito que escuchaba, pensaba para su adentro, me quedaré sin abuelo. Qué ingrata es la sociedad. Llegó el día de la mudanza, y en una charla importada, a las pinchas de su padre junto a su mujer cargó. Y al revisar las cosas, por si algo le faltaba, lo toquen la pieza, la frazada se olvidó. Alfredito anda corriendo, y traele la frazada, que es útil y es necesaria para gente de su edad. Y Alfredito lagriñando, fue a cumplir con el mandado, pero en sus pequeñas manos, solo trajo la mitad. Y Alfredito, decime por qué rompiste, la frazada del abuelo. Y Alfredito, la vida siempre la castiga yo. No papito, no la he roto, solo la partí en el medio. La otra mitad la he dejado, pa' cuando te lleve a vos. Carlito, esta es para vos Carlito. Así que grabalo porque esta es para... Atención Bruna, reservado la tira, palo número uno con Walter Ceja, José Mancilla, palo número dos. El último verso de los hermanos Mancilla, y volvemos al campo de jineteada. Sinceramente, muchas gracias mis hermanos. Gracias a vos Milton. Y ahí hablaba también de los chicos que por ahí se dedican al fútbol. Por ahí pensamos mal o pensamos mal. Porque hay chicos que se dedican al fútbol y a la calle, a joder, a la joda y todo eso. Pero hoy también tenemos una escuelita de fútbol aquí en Avería, donde los chicos van aprendiendo cosas lindas. Donde también es lindo inculcar esas cosas, pero mientras vayan por un rumbo derecho, por donde los padres también los acompañen. Y sepan que sus hijos andan en cosas buenas. Marcarlos de cerquita, que es lindo también eso. Pero no, no por ahí, dejarlos. Dejarlos en la calle, que vayan al fútbol, que de ahí sigan tomando y haciendo cualquier cosa que uno por ahí no sabe, ¿no? Toda esa cosita. Les traigo este verso para las mujeres, che. Para los hombres también, que no les gusta nada por ahí este verso. Que dice así, les traigo una novedad y pensarán que es mentira. Pero mi mente se inclina al decirle la verdad. Al ver esta realidad he dado mi consentimiento, libre como un pensamiento viviré tranquilo. Ahora tienen novio, mi señora, es por eso que ando contento. Clarito, que es contento que me siento, tengo quien la lleve al cine. Que con ella camine a las tardes por el centro. Qué alivio sentí por dentro cuando me lo presentó. El mozo se me presentó en una forma sencilla. Encantado, Franklin Mancilla. Entonces le dije yo, los felicito, señor, por confiar tanto en su esposa. Si usted la cree cariñosa, eso para mí es un honor. Le dije, es por amor. Y para que no me pelee cada vez que ella se altere, ya es un trato entre nosotros. La dejo salir con otro para que no me gorree. Como no tengo egoísmo, le di permiso a salir. Y yo me acosté a dormir tranquilo y sin fanatismo. Ojo, todos somos los mismos cuando nos llega la hora. Yo no soy aquel que llora, ni se hace de un enemigo. Para mí el mejor amigo es el novio de mi señora. Gracias, gente. Yo dejo. Sonido Norte. Sonido Norte.